Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi canal. Yo soy la doctora María y te quiero dejar aquí cómo las cochinillas algodonosas pueden acabar con tus orquídeas. Me dio demasiada penita, demasiada lástima dejar mi orquídea luna con todas estas cochinillas, pero es que necesitaba mostrarles a ustedes los terribles daños que causa la cochinilla. Quiero que la vean desde cerca y esta es justamente una orquídea que yo quiero mucho porque me dio tres cakes y se los voy a mostrar. Miren, este es un cake y aquí está la orquídea madre en la base. Este es un cake y miren qué hermosas raíces he logrado tener aplicando mi producto Raíz 8 Plus, que bueno, ni caben aquí en la cámara. Y hacia este lado tiene otro cake que es hermoso también. Miren cómo está. Está lleno de raíces. Yo les coloqué en su momento nombres. Este es mi cake y Patricia. Por aquí arriba les voy a dejar enlazados algunos de los videos que hice con esta orquídea cuando apliqué el método de los huevitos para que me dieran más raíces en los cakes. Aquí estaba o este es Gabriela y de aquí saqué al cake y Sofía que aún lo tengo y lo estoy recuperando en el método de frasco y ya se lo voy a mostrar para que vean cómo está de precioso. Otra de las cosas que podemos ver aquí también es como el progreso de los cakes es mucho mejor por supuesto en la orquídea madre porque no solamente están ellos absorbiendo nutrientes y agua aquí desde sus raíces largas numerosas y vigorosas pero también la madre le está aportando a ellos nutrientes. Miren este es el cake y Sofía que los separé hace ya bastante tiempo. También les voy a dejar enlazado por aquí arriba esa separación y miren cómo está. Yo he hecho de todo para recuperarlo. También tiene aquí daños por cochinilla y les voy a contar que una vez que tienes una cochinilla en tu casa pues mira se van a pasar a todas las orquídeas que tenga cerca sobre todo si están en floración. Yo muchas de las cosas que hago aquí en el canal es dejar todas estas imágenes y todas estas orquídeas así como ustedes las ven para poderles mostrar a ustedes todos los problemas que pueden ocurrir en su casa con su orquídea y que ustedes tengan herramientas de cómo solucionarlos. Con esta orquídea les voy a estar dejando varios episodios. Entonces les voy a listar aquí todos los episodios que voy a hacer con ella y además lo voy a anotar aquí con ustedes para que estén pendientes aquí en mi canal de los vídeos que vienen con la orquídea luna. Mira lo primero que les voy a mostrar aquí es daños por cochinilla. Los voy a anotar aquí para hacer un compromiso con ustedes y se los voy a dejar próximamente en mi canal. Entonces daños por cochinilla algodonosa en la orquídea. El otro vídeo es cómo limpiar mi orquídea que tiene cochinilla algodonosa. Este es un vídeo que viene muy pronto y son tres métodos que les voy a dejar allí de cómo limpiar tu orquídea. Otro episodio que les voy a hacer con esta orquídea es separar cakes con raíces largas porque una cosa es separar un cake y cuando está todavía recién formado y no tiene muchas raíces que separar un cake y como estos que mira este tiene cuatro raíces déjame con cuidadito bueno no las voy a sacar mejor porque no las quiero dañar. Miren cómo está por aquí y les voy a mostrar el largo de las raíces. Miren, mira esto. Este es el largo que tienen estas raíces de uno de los cakes de mi orquídea luna. Entonces cómo separar un cake y con raíces largas y también les voy a hacer un vídeo interesante porque estoy notando aquí que al momento de separar el cake y qué pasa con el cake y la vara floral. Vamos a ver aquí qué pasa con la vara floral cuando tiene cake y les voy a decir por qué. Aquí estoy notando que la vara floral en muchos casos queda totalmente verde pero también ella se tiende a secarse. Mira, ella se secó aquí porque yo saqué el cake y de aquí arriba y yo les voy a explicar por qué puede ocurrir eso. Mira cómo está la vara seca y justamente ya va quedando verde solamente el pedacito de vara que está asociado o más cercano a este cake. Entonces la pregunta sería, ¿es que la planta lo aísla para que el cake y no le siga robando nutrientes? Una pregunta muy interesante que les quiero responder aquí y miren cómo sigue el curso. Solamente deja esta porción verde y aquí para abajo está totalmente seca. Entonces esa es una incógnita que quiero anotar aquí porque se los voy a desglosar en un próximo vídeo. Entonces la orquídea madre aísla el cake cuando está adulto. Vamos a decir, tal vez el término cake adulto no existe, pero podemos decir cuando se ha convertido en una orquídea joven. Entre paréntesis orquídea joven. Ese es otro episodio que les voy a dejar y también les voy a dejar la colocación en sustrato de el cake y sofía. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé si se lo voy a hacer en un solo vídeo porque esto todo es una familia. Este es un hermanito de este y es un hermanito de este que está por aquí arriba, que es que es difícil en la cámara porque está muy alto. Miren, ese es uno. Aquí lo pueden ver. Aquí va la vara floral. Ahí se divide la otra vara y aquí viene el otro cake. Entonces tal vez voy a hacer todo en un solo vídeo lo que es la separación y el trasplante de cakes con raíces. Entonces voy a leer aquí por si acaso que se me haya escapado algo. El primer vídeo va a hacer daño por cochinilla algodonosa en la orquídea. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas, consecuencias y limpieza o eliminación? ¿Cómo limpiar mi orquídea que tiene cochinilla algodonosa? Tres métodos. Este sería el número dos. El número tres que les voy a hacer es separar cakes con raíces largas y el número cuatro, ¿qué pasa con la vara floral cuando tiene cakes? Y el número cinco, la orquídea madre. Ahí está el cake y cuando está adulto. Esta va a ser una pregunta que les voy a responder. Otro vídeo que también les voy a dejar, pero ya no es con esta orquídea, es un vídeo acerca de por qué, por qué el sustrato de mi orquídea se ve blanco. Ok, ese es otro vídeo que les voy a hacer y aquí apenita se nota ya un poco blanquecino en algunas partes. Miren, aquí, aquí abajo y ese es un episodio que les quiero dejar. Este cake lo pueden ver en varios episodios y fíjate, él tuvo siempre ese problema de caerse, de que no se aguanta en el frasco. Ha sido de verdad problemático lo que lo que en maceta y no se adaptó porque siempre creció como en una manera particular. Mira, aquí está todavía un poquito del resto de la vara floral y él siempre creció como acostado o mirando hacia abajo, o sea que ha sido un poquito un reto a lograr tenerlo en una maceta. Así que lo coloqué aquí, lo estoy cuidando y miren cómo está ya la raíz. Pueden comparar el antes y el después en el vídeo que les dejo enlazado por aquí arribita. Das click y vas a ver a Miquel y Sofía en los estadios iniciales de esta recuperación en la terapia de botella. Entonces, esos son los vídeos que les voy a dejar y lo principal es no dejen a sus orquídeas con cochinilla porque en este les voy a mostrar los efectos. Mira cómo está aquí. A ella le gusta estar tanto en la parte de arriba de las hojas como en la parte de abajo. Mira cómo está allí toda la aglomeración de cochinilla. Le encanta también invadir las porciones de uniones de las hojas y se los voy a mostrar aquí. Mira cómo está. Y mira como inmediatamente al estar la cochinilla presente. Lo primero que tú vas a observar es que las hojitas se ven deshidratadas. Mira cómo está esa hojita. Pero es porque ellas están allí. Perdonen. Ellas están allí absorbiendo todo, todo la cantidad de nutrientes y de agua que deberían estar yendo hacia la hoja. Miren, ahí está en la unión. Aquí está en la unión. Es decir, entre las hojas. Por eso es importante que yo les deje ese episodio donde les voy a enseñar cómo la van a limpiar. Pero también era importante dejarles hoy aquí los episodios que vienen y que se van a tratar con esta orquídea luna que tiene muchas cosas, muchos problemas que les quiero mostrar. Por aquí abajo también tiene más cochinilla. Mira aquí dónde está. Mira aquí dónde está. Y para no dejarlos así como que con muchas ganas en este video, me pueden preguntar qué es lo que causa la cochinilla algodonosa. En mi experiencia, lo que causa la cochinilla algodonosa son los siguientes factores. Primero, el que hayas tenido una orquídea que ya vino desde el videro con cochinilla. Ahí, indudablemente, tu orquídea se va a infectar. Segundo, tener las orquídeas muy cerca y en sitios poco iluminados. La cochinilla le encantan los sitios de poca iluminación y de alta humedad. Quiere decir que si tu orquídea está bien regada o tal vez está sobre regada, entonces eso es un paraíso para la cochinilla algodonosa. ¿Cómo evitar la infestación con cochinilla algodonosa en mis orquídeas? Bueno, lo primero que vas a hacer es revisar bien cuando compres una orquídea. Mira los daños terribles que causa porque al final termina secando las hojas. Y yo quiero que vean aquí esa parte brillante, eso es la melaza. Esa es una sustancia, mira, ahí se ve, súper pegajosa. Déjame hacerlo así para que lo puedan notar. Es una sustancia pegajosa que excreta, que libera la cochinilla porque ella se alimenta vorazmente de tu orquídea, causándole la muerte progresiva, la muerte de sus hojas. Mira cómo ese daño de la melaza está ya en la parte de atrás, parte de atrás, parte de enfrente o arriba de la hoja, abajo de la hoja. Deshidratación, amarillamiento y aún esta hoja está tierna. Esto es una caída no esperada o un envejecimiento y muerte no esperado de esta hoja. ¿Por qué? Porque cuando una hoja se va a caer como un proceso normal, tiene esta consistencia, es como crocante, cruje. Pero esta, mira, todavía está carnosa. Me da mucha penita que se haya caído. Ahora, como pueden ver, aquí también, a pesar de que esta hoja está seca, hay cochinilla. Es que a ellas les encanta estar, esto podría ser el nido que lo hacen aquí. Mira cómo está protegido, aunque tú riegues, aunque laves, ellas van a estar debajo de este bucle, protegido. Y ahí están haciendo sus crías y ellas van volando hacia todas las orquídeas que tengan en casa. Les digo que ninguna se les va a salvar porque ya me ha pasado. Y toda esta cochinilla, ya tengo años con este canal y jamás había tenido cochinillas algunos en mis orquídeas. Pero esta fue una orquídea que yo compré y vino con cochinilla. Así que imagínate tú que esto ha sido todo un proceso para limpiar mis orquídeas de cochinilla algodonosa. Mira, aquí hay un pedacito de vara floral que también aquí me dio la última flor. Voy a ver si consigo ese video, se los voy a dejar enlazados aquí arriba. Pero aquí mi orquídea luna dio su última flor. Ya sería tiempo de que estos cakes me den flores porque son cakes adultos y se los voy a dejar también aquí en un próximo video. Mira, más cochinilla totalmente invadida. Aquí si pueden ver la plancha completa, déjenme, este también es familia y miren cómo está. Aquí está Patricia, aquí está mi cake Gabriela y aquí arriba estaba Sofía que es este cake que está aquí. Entonces déjenme dejarles aquí así y les voy a tomar una foto para dejárselos en mi canal. También un tip importante, antes de irme, revisen el sustrato porque la cochinilla es tan terrible que también hacen nido en el sustrato. Miren, aquí hay cochinilla algodonosa. Así que no se trata solamente en este periodo o en esta etapa de que limpies tu orquídea, sino también tal vez, y lo más seguro, es que tengas que cambiar de sustrato. Porque aquí podemos ver, voy a tratar de sacar otro por aquí. Bueno, este que les mostré tiene cochinilla, este que está aquí también tiene cochinilla, pero está justo debajo de la orquídea madre. Y ya les voy a mostrar, mira, aquí está. Los huevitos son muy pequeños, yo creo que este sustrato se va a tener que ir a la basura. Miren, ahí hay cochinilla algodonosa. Son muy interesantes todo lo que les he contado en este video. Obviamente es un video en el cual les hablé en forma general. Los videos paso a paso vienen en el siguiente episodio. Y hay lo que me estoy dando cuenta, no puede ser. Miren, antes de irme, ya esta raíz tiene una cochinilla ahí, mira. Y casualmente estaba al lado de la otra orquídea. Miren ahí, la ven. Vamos a colocarla en un fondo oscuro para que puedan verla. Miren, ahí está la cochinilla algodonosa en este pedacito de raíz. Así que es imperativo, es urgente actuar rápido para que mi orquídea luna, que me ha dado tanto material para videos y tantas conversaciones con ustedes, no muera. Más cochinilla, miren, le encanta hoy. Le encanta la humedad. Todo se me está cayendo, así que los dejo hasta el próximo video. Recuerda que subo videos todos los martes y posiblemente voy a subir dos videos a la semana. Así que gracias, gracias. Si no te has suscrito, dale click al botón aquí en este rinconcito. Aquí le puedes dar click y luego a la campanita. Y también siempre por aquí arriba te estoy dejando episodios. Aquí te dejo siempre enlaces relacionados con el pasado de esta planta o los videos anteriores que realicé con esta planta o con tópicos o términos asociados a lo que les estoy explicando en ese momento en el video. Déjame un comentario, cuéntame además qué otros videos quieres ver aquí en mi canal y me voy con mi lista que es bastante grande para comenzar a hacerles todos los videos. Los veo muy prontito y hasta siempre. Hasta pronto y chao, chao, chao amigos.